Yo no sé qué fue lo que tú me hiciste Con solo un beso me amarraste y me envolviste Un venga más que mi cuerpo no lo resiste Y tengo que volverte a tener Porque eres mi vicio, de tu cuerpo soy adicto Cuando tú me miras yo recaigo en el abismo Del deseo, de tus movimientos Me atrapaste y no lograste acabarme de tu Vicio, de tu cuerpo un adicto Un loco de pendientes y remedio me intoxico Del deseo, de tus movimientos Tú arriba y yo bien adentro Oh, oh, oh Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Oh, 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 yeah Yo no sé lo que me pasa, no tengo control Acepto mi debilidad, es tu ropa interior Yo quiero que me den perpetua si eres mi prisión Por solo comer, te empeñaría hasta el corazón Oh, 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 oh Activa como la rola, ella me hace alucinar Cuando se trepa como una nota Que me sube Y al rato me vaga y me consume Y no logro saciarme de tu Vicio, de tu cuerpo soy adicto Cuando tú me miras yo recaigo en el abismo Del deseo, de tus movimientos Me atrapaste y no logro escaparme De tu vicio, de tu cuerpo un adicto Un loco de pendientes y remedio me intoxico Del deseo, de tus movimientos Tú arriba y yo bien adentro Oh, oh, oh Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Oh, 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 yeah Se quita la ropa y me da clases de yoga Me tiene bien limpio como un adicto a la droga Una recta en tu cuarto y la llave me bota Es mi debilidad estar como si una ya rebota Una diabla que nunca se agota Ella te invita y no tiene derrota Me hace la pose como un campeona Se prende en fuego como el Amazonas Siempre que se viene mi nombre menciona Como se menea ella me obsesiona Vicio, de tu cuerpo soy adicto Y cuando tú me miras yo recaigo en el abismo Del deseo, de tus movimientos Me atrapaste y no logré escaparme De tu vicio, de tu cuerpo un adicto Un loco de pendientes y remedio me intoxico Del deseo, de tus movimientos Tú arriba y yo bien adentro Dímelo, bien y go Be irena, me oscite Dejemos el Yo siempre ando con el brother con el amor Yo no sé qué fue lo que tú me hiciste Con solo un beso me amarraste y me envolviste Un venga más que mi cuerpo no lo resiste Y tengo que volverte a tener On the bus record, yeah